¿Se creen ustedes capaces de convencer a los españoles de la mentira? Desde que el señor Sánchez se vistió de superhéroe con el acuarios, con la fuerza del dinero de los españoles, y trajo a nuestros puertos aquel otro barco, España ha recibido 71.577 inmigrantes, según el Ministerio de Interior. No coincide, parece ser, con las cifras que hoy nos da aquí la señora Calvo. Y eso es lo que el Ministerio de Interior ha podido constatar, porque probablemente serán muchos más por la naturaleza de la inmigración ilegal, haciendo cada vez más abultada la factura de los servicios sociales, de la seguridad y de nuestra convivencia. ¿Y esa factura quién la paga? ¿Quién paga el pato? ¿Lo pagan ustedes? ¿Lo pagan los poderosos? ¿Lo pagan los directores de los medios de comunicación que ya están dando instrucciones para insultarnos? No. Esa factura la pagan, por supuesto, una vez más los españoles de a pie, mientras ustedes, desde sus tribunas, desde sus mansiones amuralladas, les dicen que no basta con trabajar y mantener a sus familias y pagar sus impuestos. No. Les obligan a trabajar el doble, cobrando lo mismo, para que todos esos ilegales víctimas o clientes de las mafias y de las ONGs tan gubernamentales, reciban asistencia sanitaria gratuita y disfruten de las ayudas sociales, a las que tienen tantas dificultades para acceder muchos españoles. ¿Saben ustedes que la renta de inserción mínima que reciben muchos inmigrantes es más de la media de lo que reciben los autónomos como pensión? ¿Saben ustedes cuánto nos cuesta mantener un MENA y cuánto reciben en España las viudas? ¿Cuánto recibe la señora que más ha cotizado en España en toda su vida? Probablemente lo saben y les da igual. Así que, señora vicepresidenta, contésteme si puede. ¿Cuánto cuesta la inmigración ilegal a los españoles? ¿Cuánto cuesta mantener los centros de MENA? 14.000, ha dicho usted. ¿Cuánto dinero? ¿Cuánta delincuencia? ¿Cuántos problemas de convivencia? Para que ustedes sigan cumpliendo lo que les dicen sus jefes desde Bruselas. En España, y se lo tengo que recordar porque parece que se les ha olvidado una seguridad social en quiebra, más de tres millones de parados y millones que aún estando trabajando tienen salarios de miseria. Y por cierto, muchos de ellos inmigrantes legales que han llegado a España cumpliendo con nuestras leyes y con el propósito de integrarse y que tienen, por supuesto, nuestra bienvenida, nuestro respeto y nuestro reconocimiento. Abandonen de una vez este disparate disfrazado de falsa caridad y protejan a los españoles, porque eso es exactamente el deber que ustedes tienen encomendado y para el que los ciudadanos les han votado. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!